Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el equipo McLaren porque el equipo McLaren renueva a su piloto oficial el británico Lando Norris ante la amenaza de las escuderías Mercedes-Benz y Red Bull Racing y bueno, Sachs se quejó anteriormente de los acercamientos que Toto Wolff había tenido con su piloto y a pesar de tener contrato hasta el año 1023 decidió adelantarse al futuro y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos el equipo McLaren hizo de manera oficial la renovación de Lando Norris como piloto oficial de la escudería inglesa Fórmula 1 hasta la temporada 1025, la primera renovación de la temporada que llega de manera inesperada porque el corredor británico tenía contrato en vigor hasta final de la temporada 1023, o sea la siguiente pero su rendimiento lo colocaba como favorito para cualquier conjunto bueno, Sachs Brown no dudó en mostrarse especialmente crítico con Toto Wolff a comienzo de la temporada 1021, o sea la temporada anterior cuando tuvo conocimiento que el del equipo Mercedes-Benz había estado tanteando a su piloto llamado a ser uno de los hombres futuro y que cada temporada fue mejor afianzándose dentro de la máxima categoría ante la posibilidad de que algo así pudiera suceder especialmente con el caso de que el equipo de la estrella ante una hipotética espantada por parte del inglés Lewis Hamilton, un rendimiento bastante por debajo de lo esperado del otro británico, o sea George Russell o incluso por parte de Red Bull Racing, donde la continuidad del mexicano Sergio Checo Pérez no es segura a medio plazo Sachs Brown decidió tomar cartas en el asunto y renovar al piloto inglés en el que confió desde el primer día bueno, aunque Lando Norris no debutaría de manera oficial hasta la temporada 1019 durante 2018 y ya estuvo haciendo entrenamientos libres con el equipo McLaren alternándose el coche con el español Fernando Alonso y el belga Stoffel Vandón por lo que la confianza de Sachs ya era alta por aquel entonces como se pudo evidenciar también cuando a comienzos del año anterior Sachs Brown le ofreció un asiento en LMP2 al joven piloto británico para disputar junto con Fernando Alonso las 24 horas de Le Mans bueno, Lewis Hamilton cuya continuidad está siendo año a año una incógnita finaliza contrato también el año siguiente, o sea 2023 por lo que se espera dos años moviditos con la conocida como Cilicí son especialmente una vez se conozca el rendimiento de los equipos favoritos con el nuevo reglamento técnico y el límite salarial bueno, esto fue lo que dijo Lando Norris cuando firmó el contrato los equipos me tratan de personas y amo a las personas y me siento como en casa en McLaren he crecido en este equipo y soy parte de este viaje en el que todos estamos la temporada pasada fue otro gran paso tanto en mi carrera como en el desempeño del equipo y veo y siento todo el trabajo y la inversión y el compromiso para que el equipo esté en condiciones de luchar por victorias y títulos en el futuro todo esto me da una gran confianza cara al futuro por lo que fue una decisión natural extender nuestra relación durante los próximos años por su lado Andrea Sayle señaló que señaló esto la oportunidad de extender nuestra relación con Lando refleja no solo nuestro compromiso sino también nuestra creencia y confianza en su talento también es una fuerte señal de confianza y compromiso de Lando en nosotros como equipo y en nuestro camino hacia la lucha por el campeonato mundial Lando ha mostrado un crecimiento impresionante como piloto Fórmula 1 en los últimos cuatro años y ha sido una parte fundamental del impulso y la trayectoria de rendimiento del equipo todavía estamos en nuestro viaje para luchar en la punta y Lando es un elemento clave de nuestro plan por lo que asegurarnos su lugar junto con Daniel y nuestro liderazgo principal nos brinda estabilidad y continuidad a medida que avanzamos hacia nuestro objetivo final compartido compartido de campeonato del mundo bueno y antes de terminar este video quiero responder la encuesta que hace esta página web Canandriver España que dice así ¿Acierta a McLaren cerrando a Lando Norris? yo creo que sí y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao